Hola que tal chicos, bienvenidos a este nuevo video en nuestro canal de youtube, en el video de esta semana vamos a hablar sobre algunos errores que cometemos a la hora de sublimar nuestros termos, vamos a mostrarte los errores que nos han pasado para que sepas a que se deben y que debes hacer para evitarlos, bien, el primer error es este, aquí pueden ver, cuando trabajamos con una presión que no es adecuada para nuestro termo, como se ve la presión de nuestro termo, vamos a ver, bien, el primer paso, vamos a colocar nuestro termo, la presión adecuada para sublimar un termo es que el termo no gire, sino que se mantenga fijo, por ejemplo aquí, donde hay la presión del color, como pueden ver, se sale fácilmente, vamos a ajustarlo un poco para que vean cual es la presión del color. Bien, aquí tenemos la presión del color, como pueden ver, el termo no se mueve, no puede ser una presión muy fuerte como a la hora de sublimar el tazas, ya que esto puede deformar o maltratar el termo, porque recuerden que se caliente uniformemente, pero debe ser una presión que no se mueva el termo. Bien, entonces, ¿qué pasa? Si vamos a sublimar un termo, vamos a presionar el color, por esto que nos ocurre aquí, como pueden ver, queda súper borroso, ya que aquí fue el área donde logró darle calor, y el área que no logró, pues darle calor, aquí pueden ver que ni se sublimó, nada. Este es uno de los errores más cómodos. Estas latas que tenemos aquí, recuerden que se subliman con una resistencia a 10 onzas, ya te hemos compartido los videos en nuestro canal. Otro de los errores que nos pueden hacer sublimar los termos es en ciertos bordes, como te das cuenta, este termo tiene un borde inclinado ahí, tiene un borde inclinado a esta área. ¿Qué pasa? Que al tener ese borde, o sea, nosotros colocamos la sublimación más recta aquí, pero si colocamos centralmente la hoja en este borde, y no logramos adherirlo bien, pues ocurre eso que nos pasó aquí. Ahí se puede apreciar que los bordes, o sea, todo el borde superior, se puede ver, no quedó bien sublimado, quedó así como medio borroso. Eso se debe a que obviamente por el tipo de termo y la curvatura que tiene en esta parte, pues ese es un área no sublimada. Este video, este termo, este termo lo sublimamos utilizando un horno. Vamos a compartir el proceso en nuestro canal en las próximas semanas. Otros errores que tenemos muy importantes es cuando hacemos patrones, diseños, etcétera, debemos asegurarnos el área en donde corta. Este termo lo hicimos con nuestra plancha y heat, utilizando la resistencia de 11 minutos, este tomber. Como puedes ver, puedes trabajarlo completo. Pero por aquí, aquí tenemos, si te fijas, aquí no es tan visible, o sea, no es tan rápido, pero si te das cuenta, aquí se corta el patrón. Si una persona lo utiliza rápido, etcétera, no se percata, pues no se nota. Pero, uno por ejemplo, que dice el proceso, uno como diseñador sabe que por ahí hay una línea que corta. Esto es muy importante ahora es sublimar termo, como normalmente el termo podemos hacerlo completo, o sea, full print, como está este vaso. Déjame tomar en cuenta la parte del patrón, lo ideal fuera, que se complete el patrón de uno de los dos lados y que se haga un rejuego. Si no, uno pudiera, por ejemplo, cortar las formas, etcétera, o sea, que se haga un rejuego entre el patrón de uno y el del otro. Sería lo ideal. Aquí podemos ver donde pasó un poco lo mismo. Aquí lo cortamos un poquito menos y se puede ver como es espacio en blanco. Bien. Otro de los errores al sublimar termos es la resistencia, muy importante. Aquí no se puede ver, eso tampoco es. No se puede ver. Se puede ver, ese, ah, ese pequeño verde blanco. Eso debe de la resistencia, se da cuenta que se tiene la forma marcada de la resistencia. ¿A qué se debe eso? O sea, ¿por qué pasó eso en esta parte? Pues si se dan cuenta, aquí pueden ver el termo, o sea, aquí a tal. Si se dan cuenta, esto debe de dos motivos. Uno, la cinta térmica quizá no estaba bien, o sea, no estaba bien colocada aquí y esta esquina se nos movió y no le dio el calor suficiente para sublimar y por eso quedó marcada la resistencia. O dos, puede habernos ocurrido que esa zona de la máquina de tasas no calentara lo suficiente y dejará marcar la resistencia. Pero entiendo que es la número uno porque se dan cuenta hasta quedó difuminado. O sea, no quedó como, no quedó, perdón, como los otros casos que se nota claro, o sea, ah, no sublimo, sino que se ve hasta como difuminado. Es decir, que es muy probable que se nos haya movido ahí la hoja. Aquí, esto no es ya lo que es un error, pero es muy importante que si queremos hacer termos, latas, etc., queremos hacerlo completo. Y no contamos con una resistencia larga, lo ideal es hacer doble planchado. Este video ya lo hemos compartido en nuestro canal, como pueden ver, trabajamos la mitad y después otra parte. Y así podemos hacer este termo completo, la parte frontal completa. Lo que sí es muy importante tomar en cuenta es que a la hora de elegir imágenes tengan una buena calidad para que cuando esté hecha la sublimación, pues no afecte, o sea, no se vea lo especial, etc., y no tengan marcas de agua, muy importante. Eso es algo que no puede ocurrir a cualquiera, o sea, tanto tazas, t-shirts, etc., es que la imagen tenga marcas de agua. Esto no le noto, pero si tiene una marca de agua, pues ya sabe cuando sublime, así en un momento va a salir tu marca de agua. Nada, chicos, espero que este video corto donde hablamos de los principales errores que nos pueden ocurrir sobre el mar termo haya sido de ayuda. Recuerda, tenemos presión, temperatura, tiempo, que si no lo hacemos bien tenemos esto. Si no, colocamos bien, nos repartamos los bordes y la curvatura de los termos, aquí. Y si se nos mueve y no damos el doble planchado, pues tenemos este error. Y el de completar nuestros diseños y patrones. Nada, chicos, espero que este video les haya gustado. Recuerden suscribirse, darle like, dejar en los comentarios que les pareció, que les gustaría ver en una próxima. Y hasta luego.